Viajo al futuro Pa' ver lo que tengo Viajo al futuro Y ya tengo el millón Viajo al futuro A ver quién se quedó Viajo al futuro Manejando este flow Manejando este flow Volando a los agres como un dragón Siempre superando mi otro show Solo me hablan pa' romper los shows Era hora de subir el nivel Con la meta del sonorex Yo sé que voy a poder Con tiempo y trabajo lo cumpliré Yeah Tranqui, vengo metiéndole Cabrón Todos los días Prendo el micrófono Así suena mi son Y pa'l que no cree Tengo a mi estudio ¿Cómo se debe? Nos pusimos pa' la calle Y nos quedamos con to' Pusimos pa' la disco Y nos quedamos con to' El futuro que me espere Yo ya estoy llegando Llegando Viajo al futuro Pa' ver lo que tengo Viajo al futuro Y ya tengo el millón Viajo al futuro A ver quién se quedó Viajo al futuro Manejando este flow Viajo al futuro Y yo ya tengo el millón Una casa Bien lujosa Un gran coche Una carroza Viviéndolo a mi manera Mi vida es color de rosa Ey Yo siempre estoy cocinando Toda la crema Cada vez estoy más metido En la escena En el party El booty Lo mueve tu nena Pa' pasear No necesito un panamera Viajo al futuro Y me miro al espejo Y si me doy cuenta No estoy tan viejo Todos me miran Y dicen canejo Pero es por todo El foe que yo manejo No te me pegue Tengo la grasa Tengo un flow cabrón Que no te alcanza Camino tranquilo Sin amenaza Estamos tranquilitos Escribiendo en la casa Una vez más Que la rompí Me voy de gira Con todos los compis Un par de trago que pegué No viene una Se me vienen diez Ando re loco Se me prende el foco Si me dicen algo Enseguido lo exploto Quieren frenarme No pueden pararme Les tiro dos rimas Y dejan de tirarme Sigo tranquilo Y empiezo a rimar Pa' la tarima Poder explotar Si en el futuro Me ven de diez Es porque ya subimos el nivel La nena que tiran Ya la corté Porque se vienen Cuando yo estoy bien Estoy bien elevado Y eso que no estoy fumado Cuando yo rompo las pistas Me siento como el Manny Pacquiao Nunca me siento dormido Dispuesto pa' lo mío Siempre sonando más duro Me voy pa' futuro Pa' que vean lo que es el sonido Viajo al futuro Pa' ver lo que tengo Viajo al futuro Y ya tengo el millón Viajo al futuro A ver quién se quedó Viajo al futuro Manejando este flow Ponte La diferencia Manejando toda la escencia No, boy, you ain't done on this one Ponte Dos 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 Gracias por ver el video.